No, brevemente, y va a servir para abrir la mesa. No griten más, no griten más, por favor, y empiecen a gobernar. A ver, empiecen a gobernar, y si les queda tiempo, yo sé que esto es políticamente incorrecto, pero hay que decirlo, lean un poquito, lean un poquito, no sean tan brutos. Hoy el presidente nos volvió a gritar a todos, ayer, en realidad, hoy gritó, pero ayer, ¿cómo nos gritó? Madre mía, mirá. Señoras y señores, que dijeron que le eché la culpa a mi compañera. El único responsable soy yo, me hago cargo, doy la cara, y me pongo de frente en todo esto. Y si alguno piensa, si alguno piensa, que me van a hacer caer por un error que cometí, sépanlo, me fortalecen, me generan más fuertes convicciones, aumentan mi compromiso con ustedes. ¡Eso es lo único que logran! ¡Es lo único que consiguen! Hoy gritó también, pero ¿cómo gritó ayer? Mamita, ¿cómo gritó ayer? Bueno, incluso Cristina, ahora lo vamos a hablar, se dio el lujo de sugerirle, mamita, ¿cómo? No sé si quiere o no quiere, pero lo termina humillando. Que baja un cambio y que no se ponga nervioso. Pero al mismo tiempo, en esa misma frase, porque Cristina nos va a apuntar sin hilo, le pide que ponga orden. Lo que es lo mismo que decir, llamar la atención a quienes te tendrían que cuidar, pero ponerte las pilas, Alberto. Esta es Cristina. Irtando un poquito también. No te enojes ni te pongas nervioso, porque ¿sabés qué pasa? Cuando uno es presidente o presidenta en nombre de una fuerza nacional y popular, los errores, las fallas, las equivocaciones, las transgresiones, inclusive normas que uno puede tener, se magnifican en el caso de los gobiernos populares y se exacerban para irritar, para indignar. Mientras tanto se han ocultado descarada y ostensiblemente la entrega de un país. Qué bárbaro, qué bárbaro. Ocultado. Lo que oculta es ella. Pero Cristina debería mirarse un poquitito al espejo. En serio, un día tiene que mirarse al espejo. Porque ella también, cuando se queda sin argumentos, grita y se pone como loca. ¿Y sabés cuando se queda sin argumentos? Cuando tiene que detenerse a probar técnicamente que es inocente. Brevemente, un par de momentos para poner en contexto. Una es Cristina desafiando a los jueces, porque no tenía nada que decirles desde el punto de vista técnico. Y el otro también, es peleándose con los jueces y apartando un micrófono. Esa es Cristina gritando, porque Alberto grita, pero Cristina también grita. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente nos va a condenar la historia. Nada más y muchas gracias. Permiso, me voy a levantar. He terminado de la aclaración. Muchas gracias. Muchas gracias y buenos días. Señor Presidente, voy a preguntar si van a contestar preguntas. No, no contestó si van a contestar preguntas. Me imagino que se hago su... Sí, yo le he preguntado, pero me parece que tal vez no escuchó por los aplausos que había. Preguntas, preguntas tienen que contestar ustedes, no yo. Gracias. Porque no puedo creer, todavía me cuesta creer, que a 27 años de la tragedia de la AMIA estemos todavía discutiendo esto, que es el montaje de una mentira para poder ganar elecciones, para poder mantener entretenida la gente y para poder echarle la culpa a los que mal o bien, con equivocaciones, con aciertos, podemos decir que cuando nos tocó gobernar la Argentina, la gobernamos para que la gente pudiera vivir mejor. Nada más, señora Presidenta, muchas gracias. ¡Fay, tiro el micrófono! ¡Fay, te tiro el micrófono! Ah, y qué decir, Alberto, no gritando, Cristina, y qué decir del gobernador que grita pero no gobierna, ¿está bien? Eso, grita pero no gobierna, ya está institucionalizado. Axel Kicillof. O del mismo Máximo Kirchner, que nos da clases de su púlpito de la banca de diputados. Máximo Kirchner, no me da mito. Basta con... Tienen razón Eduardo, Pablo, lo que venimos diciendo desde el tiempo. Basta con vendernos que Máximo Kirchner es un... Hay que tomar un café con Máximo Kirchner. No tiene la menor idea de cómo se maneja la economía. No la economía, de un Estado contable. Bueno. Por eso ponían Liquid Purple, ¿no? Lo que con los contadores y... Bueno. Y Axel Kicillof, todo el tiempo nos estuvo retando, desde que el momento en que asumió hasta ahora. Este es uno de los grandes gritos de Axel Kicillof. Mirá. Hoy hubo una novedad realmente muy importante, que es la publicación en una revista internacional de inmenso prestigio, que es de Lancet, británica, de los estudios de fase 3 de la vacuna Sputnik V. Era algo que algunos pedían, reclamaban, y algunos trataban, como siempre, de manera desprolija y chanta, de sembrar sospecha, sembrar dudas y convencer de que una vacuna es mala, me parece ya de inmensa mala fe. Y llamo de nuevo a la reflexión y al cuidado de parte de nuestra oposición y de algunos medios de comunicación que pareciera que se han sumado a esta campaña antivacuna. Nos retan. A ustedes le dicen, ¿eh? A vos. Antivacuna. A vos también te dicen, ¿eh? Bien. Pablo. Vos también, Laura, no te das la distraída. A todos. Nos retan, nos retan. Un psiquiatra. Dos, tres psiquiatras. Un congreso. Cuatro psiquiatras. Un congreso de psiquiatras. Pero esto no es todo, porque además de gritar, el gobernador debería revisar un poco el vocabulario o enriquecer su lectura. ¿Sabes qué me está acordando ahí? ¿Te acordás cuando agregó a la Antártida como provincia? ¿Ustedes se acuerdan de eso? Hoy se mandó, hoy se mandó. No, por ahí, bueno. Por ahí, pero esto es el... Pero cuando uno dice, bueno, se equivocó. Che, pará. Y de paso chequear un poco los datos, ¿no? Quizás no pudió hacerlo. Sí, sí. ¿No se dice así? Sí, lo hizo, lo hizo. ¿No pudió? Qué sé yo. Decide regresar para luchar por y junto a su pueblo por lo más básico, por lo más elemental, por lo primero, que es la independencia. No sé quién se le pudió ocurrir sacar al general San Martín de los billetes que tenemos en la Argentina y reemplazarlo por un animalito, como si debiéramos no recordar a nuestros patriotas, no recordar nuestra historia. Viste que te produce un poquitito de vergüenzita, ¿no? ¿A quién se le pudió ocurrir que sea gobernador? Bueno, pero viste, ganan elecciones. Nosotros nos reímos que yo... ¿Ustedes miran la cara de Tolosa Paz y de Goyán? No, no se la vi porque tenía el verbijo. Pero no, pero la expresión... Sí, espera, Tolosa Paz, ahora te voy a decir algo de Tolosa Paz. Esperá, esperá un poquitito por acá. No, no. Bueno, obviamente no solo fue una burrada, conocen, ¿no? También se equivocó con el dato porque Kicillof decía que el gobierno de Macri había sacado de circulación el billete con la cara de San Martín. Y le puso un animalito. Falso. Falso. Fue este gobierno y le puso una moneda de... Lo hizo moneda. Le puso una moneda de... Exactamente. ¿De cuánto...? Cinco pesos. De cinco pesos, la moneda de cinco pesos. En todo caso es fruto de la depreciación argentina. Claro, claro, pero se lo endilgó, pero Macri... Nos cogimos a San Martín. Sí, sí. Pero por eso, todos deberían ilustrarse un poco. También debería ilustrarse un poco la candidata Victoria Tolosa Paz. Porque está muy divertido, está recontra divertido, que para eludir respuesta, ahora lo vamos a hablar con mi ley, todo es pero Macri, pero Macri, pero Macri. ¿Viste? Hicieron el contador de pero Macri también en la cornice el domingo, ¿lo viste? Sí. Míralo. El pero Macri. ¿Ya está con nosotros Victoria Tolosa Paz? Mauricio Macri, Mauricio Macri, 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 Macri. Gracias Victoria. Diecinueve veces. ¿Una vez? Es A, pero Macri. A, pero Macri. Es como... Bueno, igual él le tendría que avisar a Tolosa Paz que hay una diferencia entre adjetivar... Adjetivar es correcto, ¿no? Sí. Y adjetivizar... No me suena. No existe adjetivizar. No te suena porque no existe. Mira. ¿La inflación? ¿Qué inflación? Hazme que te explique. Sí. Porque yo sí vuelvo para atrás. Porque es importante, vos adjetivizás, no solamente preguntas. ¿Aseverás? Adjetivás. No, no, no. No, sí, adjetivizás. Adjetivizar no existe. Bueno, bueno, adjetivás. Yo dije, estaba por ahí, estaba enojado. Y dije, adjetivizar no existe. Adjetivizar. Si quieren inventamos... No, pero ¿sabés qué? ¿Ves que es importante que los chicos vayan al colegio? ¿Te das cuenta que es importante que haya clases? La presencialidad y la calidad. Las dos cosas educativas. Por eso le digo a los chicos, estudien. Estudien porque si no, pueden llegar a convertirse en Kicillof. Que los dirigentes lean también, ¿no? O sea, que los lean. Además, ya dos candidatos, cuando yo les pregunté cosas, me dijeron, no sé si te habrá pasado a vos, no me mandes a estudiar. No me tomes examen. Pero si soy un candidato. No, Manes te dijo una cosa peor. No, ¿para qué necesito saber algo si lo busco en Google? Eso es peor todavía. Peor. Claro, pero bueno. Google es. Bueno. Así que cuidado, mi ley, porque para vos también hay. Bueno, pero volviendo a los dirigentes que gritan y para terminar con esta apertura. ¿Por qué ya que estamos, Máximo Kirchner, el heredero, no aprovecha para bajar el tono y sacarle picante al contenido de lo que dice? Porque lo que dice, lo que dice, por más que mire para un lado, se agache, es una barbaridad. Una barbaridad, mirá. Yo no quiero un país que sea juguete de las circunstancias o que tenga que ceder a los caprichos de laboratorios extranjeros que con más y con muchísima mezquindad buscan siempre doblarle el brazo al gobierno y también a este Congreso, que votó una ley de vacunas como la que votó y no hubo un laboratorio ni europeo ni asiático que pusiera ningún pero a la hora de poder negociar con la Argentina. Entonces, cuando pasan este tipo de cosas, uno se pregunta. Si así le fue de bien a este laboratorio, con el eco que encontró mucha parte de la clase política argentina, ¿cómo no va a ir con el Fondo Monetario Internacional? Porque muchas de las cosas que dicen, que escuché de muchos colegas de esta Cámara, del bloque, obviamente, que tengo aquí enfrente, son ciertas. ¿Cómo vamos a hacer para exportar más? ¿Cómo vamos a hacer para producir más? Y al mismo tiempo preguntarle, ¿qué vamos a hacer con el Fondo Monetario? Porque si un laboratorio nos obligó a tener que cambiar todo el andamiaje, ¿qué vamos a hacer con el Fondo Monetario? Bueno, hablando del Fondo Monetario, dejen de manipular datos, porque además de gritar, ¿por qué no se dejan de atajar penales, como le dice Cristina? ¿Viste cómo los cepilla, no? Papá, atajar penales. De hacerse goles en contra. Y empiezan a gobernar, empiezan a gobernar arranque. Y ya que estamos pidiendo, ¿por qué no se dejan de manipular datos y gritar hechos que no son ciertos, como la idea de que hoy toda la fuga de dólares la produjo el Macrimo y hoy no produjeron nada. Hoy, en el programa de Paulino Rodríguez, gracias por la deferencia, Paulino, porque lo tomé de ahí. Faltaba más suya deferencia. Bueno, hoy Hernán Lacunza, Hernán Lacunza, viste que no grita, ¿no? No se lo puede acusar de nada. Hoy explicó, para mí, cómo corresponde el tema de la deuda de verdad. No la manipulación que está gritando Cristina. Alberto Fernández tomó más deuda que Macri en cuatro años. En dos años tomó más, hizo más, proporcionalmente más deuda que Mauricio en cuatro años. O sea, tomó más de la mitad de la deuda de Mauricio. Es fácil. Alberto tomó en un año y medio 30.000 millones de dólares. Aumentó la deuda en 30.000 millones de dólares. En el periodo presidencial de Macri, 70.000. O sea, que Alberto toma a razón de 20.000 por año. Primer periodo de Cristina, ¿sí? Sí. No aumentó la deuda. Se fugaron 80.000 millones de dólares. Repito, se fugaron, formación de activos de Estado, no, 80.000 millones. No aumentó la... 2007-2011. 2007-2011. ¿Sabés por qué se fugó? Porque la fuga depende de la confianza en el sistema financiero. No había cepo. Se fugaron y no aumentó. ¿Sabés por qué no aumentó la deuda? Porque no había déficit heredado de la post-crisis del 2005. Segundo periodo de Cristina, la deuda aumentó 42.000 millones de dólares. ¿Sabés cuánto fue la fuga? Cero. Porque puso el cepo a los tres días de ganar la elección. ¿Sabés por qué aumentó la deuda? Porque tuvo déficit. Porque pasó de un superávit de más cuatro a un déficit de menos cuatro puntos del producto. La deuda es por déficit. El que genera la deuda es el que genera el déficit. Y Cristina dejó un déficit de cuatro puntos del producto habiéndole dado un superávit de cuatro. Entonces, para pagar ese déficit, el gobierno de Mauricio Macri se tiene que endeudar mientras lo va bajando. Fue imprudente. Podemos discutir, pero no fue por la fuga. Este gobierno, este gobierno de Alberto, tiene fuga cero. ¿Sabés por qué tiene fuga cero? Porque hace un cepo cada vez más estricto. Y la deuda aumenta 30.000 millones de dólares en un año y medio. ¿Sabés por qué? Porque tiene déficit.